Correo, cancha de celos Antes que salga el cielo, te despiertan las estrellas Te diriges al corral para tus bueyes unir Y te vas a tragar la ley del pobre a cumplir Si su sangre era de pata, con la huida y chiripa Si canillera, cuajura, la alfa era tan surosa Si su sangre era de pata, con la huida y chiripa La playa que vengo agrada, regalando cachapé Y te vas a tragar la ley del pobre a cumplir Si su sangre era de pata, con la huida y chiripa Yo conozco todo el chaco, y nada le recuerdo de mí Mi consuelo es beber cal y cantar en mi mar De sombrero capilla, una vida chiripa De cañillera en el coajurón, de alpargatón, solo pa' No lo vuelvo ya, hasta llegar a donde esté La meta que es la jangara, de cargar tu cachapé De cargar tu cachapé De cargar tu cachapé La meta que es la jangara, de cargar tu cachapé Gracias.